Al fondo Isito celebra mil capítulos de pura diversión y sano entretenimiento. Y nosotros festejamos este acontecimiento recordando los mejores momentos de la teleserie preferida por grandes chicos. Sin lugar a dudas la llegada de la familia González puso de vuelta y media las lomas. Algo que no se lo esperaba a los Maldini que no recibieron con mucho agrado la noticia. Joel y Fernanda sellaron su amor en el altar. Pese a que después la historia entre ambos tomara otro rumbo. Una descontrolada Cayetana descargó su furia contra la dulce Grace, tirándole barro mientras bailaba con Nicolás en una fiesta. La humilló y demostró cuánto la odiaba. El gran final. Chirusa. Charito encontró el amor con el platanazo, pero para guardarle la fiesta apareció su difunto esposo Lucho González. La Teresita dio su vida por el amor de Mariano Pendeivis. Nunca esperó que su media naranja la dejara vestida y alborotada. Mariano. Lo siento, Teresita. ¡Abre! ¡Abre! ¡Maldito sea, Mariano! Mariano. Mariano, no. Mariano, no. Mariano, no quédate. Lucho consiguió reconquistar el amor de Charo, pero, oh sorpresa, apareció la terrible reina Pachas para marcar su territorio. No te cases. Papá. Grace González muere. Los González y los Maldini impactados por la noticia. Sin embargo, todo se trató de un sueño de la dulce jovencita. ¡Bravo! ¡No! 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 Pero ella está bien. Está bien. ¡Suéltame! Vete con tu arquitecta, cásate con ella. Pero mi hija nunca le va a decir, mamá, ¿verdad? ¡Ya, ya la sé! Amigas y rivales. Sin embargo, cuando se trata de una buena noche de copas, Francesca Maldini y Doña Nelly se convierten en las mejores amigas. ¡Bravo! ¡Bravo! Por fin nace el fruto de amor de Gracie Nicolás. Y yo quiero darte todo, todo lo que hay en mí. Estos son solo algunos episodios de la teleserie que ya forma parte de las familias peruanas. Sin embargo, y como dice la historia, aún al fondo hay sitio, hay para rato. Un gerente ha fracasado porque el gringo Mike también lo ha atrasado. ¡Ey, planta, chico! Por favor, no te quedes callado. ¡Oye! ¡Rígola! A mi nona se me echó al bolsillo ese mañana.